El Che, la verdadera parrilla argentina, cantarías donde el artista eres tú, presenta Bienvenidos a una emisión más de Talento al Descubierto, este programa donde el artista eres tú y por supuesto exponemos a los talentos tabasqueños y bueno pues hay que saludar por supuesto a nuestros patrocinadores a Restaurante El Che y por supuesto este lugar maravilloso donde nos encontramos transmitiendo desde Cantarías, Restaurante Bar y bueno pues de esta manera vamos a dar inicio a nuestro programa con un talento que nos encontramos el día de hoy en esta noche, bueno él es Aldo Pratt Bienvenido al programa, ¿desde cuándo vienes a Cantarías? Veo que vienes con varios chicos No, gracias, gracias, yo vengo a Cantarías desde hace mucho tiempo, muy seguido pero o sea no es nada más por sobresalir, es por pasar un buen rato con mis amigos hoy vengo con mi familia, pero he venido con mis amigos, con mi novia, los dueños te residen muy bien es un lugar fantástico, es un lugar fantástico Bueno la verdad es que si el ambiente es maravilloso y sobre todo bien dices ¿no? que la idea es venir, cantar, echarse un palomazo y el sentimiento que uno le pone ¿no? ¿Qué canción nos vas a interpretar? bueno ahorita voy a interpretar una canción que se llama Inocente Pobre Amigo espero que la disfruten en un ratito y bueno, está bien claro que si el señor Juan Gabriel y de esta manera queda el descubierto el talento de Aldo Pratt y es que es tiempo que los 7, ¿sabes qué? que yo jamás llegué a ese daño y a pesar de mi traición te diré a por mi edad de que recapacitara ¿tú crees que no me daba cuenta? lo que pasa es que ya no viste más con tu reciente mugroso y sé de un tonto que te quiere que barbaridad de verdad que esa interpretación de Aldo Pratt estuvo genial ¿si o no chicas? algunas nos llegaron, como de que no pues ya no, nosotros vamos a continuar con más y bueno, hacerle la invitación por supuesto para que vengan a cantarías los viernes o ya bien los sábados a poder disfrutar de este lugar maravilloso que bueno, además está abierto entre semana también pueden venir a festejar este, cumpleaños, boda, divorcio diría por allí cambio de sexo y demás lo que ustedes gusten vengan a pasarla bien por supuesto aquí a cantarías restaurante bar y bueno, pues si usted quiere ver los musicales completos de nuestros aficionados te invito a que le des allí al link por supuesto a nuestro link de nuestra página TVNet Tabasco y por supuesto en video directorios ahí buscas el link donde dice restaurantes y por supuesto allí vas a encontrar el apartado de cantarías y de esta manera podrás reproducir las veces que quieras pues las interpretaciones de los video aficionados que vengan aquí a cantarías y que ven en el programa y ahora vamos a ir a otro lugar bastante especial donde se come delicioso se disfruta de pues grandes artistas también que ahí se presentan y me refiero a su restaurante El Che allí les van a recibir como ustedes se merecen y por supuesto a disfrutar y deleitarles el paladar a cada uno de ustedes vamos a conocer un poquito más de este lugar restaurante El Che y regresamos continuamos con más de Talento El Descubierto y estamos aquí en su restaurante El Che ahora en la cocina y bueno nos acompaña una de sus cocineras estrellas ella es Patti y nos va a enseñar a preparar lo que son las empanadas argentinas ¿verdad? así es bueno y aquí tenemos ya lista la empanada de queso así es y allá tenemos la de la de picadillo que también elaboramos hace un momentito y bueno pues son solamente dos opciones de las muchas que tienen aquí que brindan ¿de qué otras empanadas tienen? está la de queso con champiñones y queso con espinacas queso con humita que es la de elote con queso está la de y la de picadillo que son las las más solicitadas las más tradicionales también bueno pues si vienen al Che pues pidan por supuesto que Patti les elabore sus empanadas tan ricas y deliciosas ya en el siguiente la siguiente intervención vamos a mostrarlas cómo quedan así es bueno pues muchas gracias de nada perfecto facilísimo ya yo me voy a poner a preparar las empanadas también mientras tanto mientras están las empanadas hay que probarlas por supuesto bueno nos vamos a ir a Cantarías y regresamos con más de talento al descubierto y bueno ya estamos de regreso ahora en Cantarías y bueno pues tenemos una aficionada más hemos descubierto un talento más aquí en este lugar y les presento a ella que es nuestra amiga Cristel Ravelo Cristel Ravelo que bueno nos acompaña en esta noche y viene a divertirse y ya la escuchamos hace ratito cantar y lo hace bastante bien te gusta cantar desde cuando cantas o lo haces solamente por hobby bueno nada más es un gusto realmente no tengo una fecha si empecé a cantar a tal edad simplemente me empezó a gustar y ya y bueno vienes a Cantarías y pues a poder disfrutar y poderte echar un palomazo claro a ver donde me escuchan menos no o sea con las amistades nada más para pasarla bien y disfrutar la noche así es y con quien vienes el día de hoy bueno vengo con mi cuñada y una tía de mi novio él se fue por ahí bien noche de chicas a cantar ladies night nada más exactamente bueno y que nos vas a interpretar voy a cantar un poquito de Yuridia Amame perfecto bueno pues muchas gracias mucho gusto igualmente y bueno de esta manera queda el descubierto el talento de Cristel amame 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 La verdadera parrilla argentina Te la ofrece el restaurante El Che Extensa variedad de cortes de carne, ensaladas y deliciosos postres Un ambiente único en una atmósfera verdaderamente argentina Nuestra higiene y calidad de carne nos distinguen La cava de selectos vinos le cautivará Le esperamos en el fraccionamiento Lago Ilusiones a un lado del tanque elevado El Che, la verdadera parrilla argentina Podrá haber muchos, pero Cantarías es y seguirá siendo único Ven a disfrutar una divertida velada con tu pareja o amigos Cantando acompañado del piano o karaoke Todas las canciones de todos los tiempos El lugar ideal para festejar tu cumpleaños o cualquier celebración Además, deliciosos platillos y un excelente servicio Te esperamos Cantarías, restaurante bar, donde el artista eres tú Y continuamos con más de Talento al Descubierto Ahora desde este, su restaurante El Che Y me acompaña nuestro amigo Freddy Luna Que nos va a platicar un poquito Acerca, pues, de su gran y su querida Argentina ¿Cómo te va, bonita? Un gusto saludarte a vos y a toda la ciudad en general Bien, Buenos Aires es un poco el capricho de muchos corazones Inclusive de los argentinos que estamos fuera de nuestro país Y tratamos de representarlos de la mejor manera A lo mejor yo con la música Este restaurante y el ingeniero José Valdés en la parrilla Y haciendo de este lugar un rincón muy exclusivo y muy argentino Buenos Aires, si pasás por Buenos Aires Hay un restaurante muy típico Con una vaca en la puerta disecada Con los cortes en la vidriera Que vos ves así, te lo querés comer Es más, bueno, acá no hay por espacio físico, evidentemente, ¿no? Pero el sabor que vas a encontrar aquí en el Che O la estancia en Buenos Aires La calidad de corte y la dimensión Que son tan bondadosos los cortes Son casi exactamente igual Exactamente igual El vino, la calidad del vino, evidentemente es igual Y un poco la habitación del tango Y otra música romántica Que también podemos presentar acá, ¿no? Así que si pasás por Buenos Aires Tenés que ir a la estancia Y si te quedás hasta el domingo Hay un lugar en San Telmo Que es un barrio hermoso Donde está todo el arte de Buenos Aires Pasa por allí Entonces vas a encontrar tangos Blues, jazz Qué sé yo Gente bailando en la plaza Los domingos en la Plaza Dorrego Es increíble Está todo el mundo ahí Llena de música, cafés Se tomó muy buenos cafés Y encontrás antigüedades de todo el mundo Pero lo extraordinario allí es el sabor Y la clara El corte y el sabor argentino Entonces vos ves europeos, asiáticos, africanos Y los cinco continentes pasan por así Por ese lugar Eso de día Y a la noche en San Telmo Es la cosa de loco Que ahí Sí, por supuesto Bueno, primero que pasen por aquí Primero que pasen por el Che acá Prueben los sabores de acá Los vinos La música y el ambiente increíble que es acá Increíblemente bueno, ¿no? Y aparte ustedes están haciendo todo lo posible Para que todo se salga muy bien Y bueno, después de así Llaman a Argentina Con una descripción mucho más clásica Pues muchas gracias Por darnos un poquito de la cultura Un poquito de Argentina Es un gusto Estar con ustedes Y tu productor Que está atrás de la cámara Y a ver si vivieron más seguido Che, y tomó su vino Tomarnos un vinito Claro que sí Después de una buena cantada Por supuesto que sí Bueno, pues muchas gracias Vamos a continuar con más De Talento al Descubierto ¡Gracias! 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 Hemos llegado al final De una emisión más De Talento al Descubierto Recuerde que usted tiene una cita con nosotros En la próxima emisión O si no, recuerde que estamos las 24 horas Por TVNet Tabasco Ahí nos pueden buscar en línea Y por supuesto Esta que es la nueva forma de ver Y hacer televisión Con su permiso de todos ustedes Yo me despido No sin antes pues obviamente Tenemos que degustar Estas deliciosas empanadas Así que aprovechito A todos ustedes Nos vemos en la próxima emisión